El proper de 9 de octubre celebra la segunda jornada de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Para parlarnos de esta cita tan importante, para el estudio de esta enfermedad, esto va a vamos al 3 María Dolores Roano, que es vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Afecta por la Fibromialgia. Buenas noches María Dolores. 19 de octubre, como decía en la presentación, segunda jornada de esta enfermedad en la Universidad de Filosofía. ¿Cuál es el propósito de esta jornada? El propósito realmente es divulgar y dar la información a todo el mundo para que realmente se conozca y, bueno, y realmente pues tenemos una serie de ponentes y realmente pues eso, divulgar y que se nos siga escuchando que estamos ahí y las necesidades que tenemos. Seguir dando a conocer la enfermedad. Sí, porque aparte de que se conoce, pero bueno, aún falta mucho camino por recorrer. Como decimos, es la segunda jornada, el año pasado celebrasteis la primera y novedades respecto a la primera edición. Bueno, hemos cambiado de ponentes porque como al fin y al cabo nos afecta en muchos aspectos físicos, pues intentar que hayan otras ponencias y que nos vayan comentando si hay alguna novedad, los estudios que se han realizado, las conclusiones que se han llegado y cada uno pues comenta en este caso. ¿Qué tipo de ponentes participan en esta segunda jornada? Que recordemos se celebra el 19 de octubre en la Universidad de Filosofía de Valencia. La Universidad de Filosofía es de interés sanitario, que para nosotros es muy importante, es de 9 a 2, la entrada es libre y a partir de las 9 de la mañana pues se hará la recepción. Pues ¿qué tipo de ponentes participará? No hace falta que los nombremos todos, pero ¿a qué campos profesionales pertenecen? Sí, pero bueno, en este caso hay un reumatólogo que es el doctor Rafael Valenguer, que él va a hablar sobre lo que digamos que fibromialgia y síndrome de fatiga crónica son dos enfermedades diferentes, pero con sintomatologías muy parecidas. También tendremos a una rehabilitadora, que es la doctora Maribel Balbastre, que ella nos va a hablar de todo lo que es el tipo de ejercicio físico, que realmente también es muy importante, porque tan malo es hacer sobreesfuerzos como no hacer nada. Hay que tener un ejercicio moderado para que el cuerpo se mantenga mejor. ¿Y eso te lo enseñan los profesionales sanitarios? Sí, es muy importante sobre todo hacer bien los ejercicios, porque te puedes hacer más daño que digamos que el beneficio que te pueda... Entonces hay que... se combina con respiraciones, con lo cual es muy importante llevar un ejercicio moderado, pero un ejercicio continuado. ¿De dónde surge la idea de organizar estas jornadas? Bueno, la idea surge, Santa Navafi, que realmente nos propusimos el hacer algo para hacer más visible lo que es la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Sí que sabemos que hay mucha gente que lleva mucho tiempo afectada, con lo cual sabe mucho más del tema, pero hay mucha gente que está recién diagnosticada, con lo cual viene muy bien para todos en general las nuevas informaciones que nos puedan aportar estos especialistas. ¿Cómo fue la acogida en la primera jornada, María Dolores? Porque no podemos hacer balance de esta segunda porque no se ha celebrado, pero de la primera, ¿qué podemos decir? Sí, la primera, la verdad es que estuvo muy bien, la acogida fue fabulosa, la verdad es que vino mucha gente y la verdad es que fue fabulosa, estuvo muy bien, la verdad es que sí. Antes de comenzar la entrevista comentábamos que los afectados por esta enfermedad en la Comunidad Valenciana son ya el 4% de la población aproximadamente. Eso hace que hayáis dejado de ser ya una enfermedad rara, ¿no? Sí, exacto, sí, debido a la cantidad ya de, por desgracia, de personas afectadas que somos, realmente hemos dejado de ser raras. Para conocerla un poquito mejor, la enfermedad, ¿podemos resumir más o menos en qué consiste la fibromialgia? Sí, la enfermedad consiste en un dolor generalizado en todo el cuerpo, un cansancio extremo, realmente produce insomnio crónico, que realmente nos saltamos la fase REM, que es la fase del sueño que descansa el cuerpo y que recupera fuerzas, con lo cual es el agotamiento y el no reponerte. Tenemos también, pues, lapsus de memoria, pérdidas de memoria, falta de concentración, disfunción visual, dolor mandibular, el colon irritable y otras muchas más. ¿Todo eso a la vez? Sí, hernias, sí, todo a la vez. Y además cuando hay un brote se audiza todo. ¿Qué le decimos a una persona a la que le diagnostican fibromialgia y qué le decimos a los familiares? Porque aquí no solo lo padece el paciente, el enfermo, sino también su entorno. Sí, es muy complicado porque es difícil entender a ese paciente que dices, igual hoy hace algo y mañana no se puede mover. Realmente, pues, nosotros en Abafi lo que hacemos es darle toda la información de lo que hacemos y realmente también se hacen charlas para familiares y que realmente explicarle las dudas que tiene sobre la enfermedad y aparte, pues, todo lo que tenemos en Abafi, que digamos que tratamos la enfermedad multidisciplinarmente. Me imagino que casos habrá como personas hay en el mundo o personas que padezcan esta enfermedad, pero ¿cómo suele reaccionar una persona cuando le diagnostican la fibromialgia? Porque me imagino que en Abafi habréis recibido a multitud de personas que os contarán su caso por desgracia. Bueno, la verdad es que es una enfermedad que se diagnostica después de hacerte muchas pruebas, todo sale bien, realmente los puntos gatillo. Y entonces es un poco contradictorio porque cuando te dicen que es lo que tienes, en cierta parte te alegras. Luego, claro, viene el bajón. ¿Porque piensas que es algo peor? Porque realmente es que no sabes lo que tienes. Entonces, cuando vas de médico en médico, de médico en médico, y nadie te dice que realmente qué es lo que te pasa, ni qué es lo que tienes, pues realmente dices, yo sé que tengo algo, pero ¿qué es lo que yo tengo? Para poner esos medios. Entonces, realmente lo más duro es aceptar, porque tienes que cambiar muchos hábitos en tu vida, todo prácticamente, entonces es un cambio muy radical. Es duro. ¿Se puede llegar a hacer una vida más o menos normal, con unos tratamientos adecuados, los ejercicios que comentábamos antes, o te lo impide totalmente? Hay aceptación. Se puede llevar una vida no normal, porque no puedes llevar una vida laboral normal, porque te lo impide, porque también se tienen cefaleas, migrañas, se tienen muchos problemas. Entonces, cuesta, cuesta el levantarte todos los días, el que tu cuerpo reaccione, el que pueda moverse, con lo cual una vida normal no se puede llevar. Hay días que quieres hacer mucho y no haces nada, otros días pues haces poco. Así que es verdad que hay que hacer algo. Es muy malo el excederse y el hacer esfuerzos que el no hacer nada. Pero todo eso conlleva un tiempo, un aprendizaje y realmente, sobre todo el aceptar que es lo que tienes, sabes que es una enfermedad crónica, irreversible, afortunadamente no es degenerativa, pero hoy por hoy no tiene cura. ¿Y existen grados? Grados. Grados, dicen que hay grados, pero brotes, yo los denomino como brotes. A ver, hay momentos y circunstancias que tu cuerpo empeora y entonces todo se agudiza más, el dolor, el cansancio, todas las molestias, con lo cual llevar una vida normal cuesta mucho, mucho esfuerzo. Me decías que no existía cura por desgracia y de momento, pero ¿tratamientos? Hay paliativos. Realmente, cuando estás en esos momentos de crisis agudas, sí que te dan una medicación. Cada cuerpo reacciona a una medicación diferente y distinta, igual que al ejercicio. Aquí somos muy individualizados en ese aspecto, con lo cual hay que llevarlo de la mejor manera posible. ¿Qué tipo de personas son más propicias a padecer la enfermedad? Las mujeres. Hay hombres también, cada vez más diagnosticados, pero la mayoría somos mujeres. ¿Pero tenéis alguna característica especial para que os afecte más que a los hombres? Hombre, se está estudiando en ellos. Se supone que hormonalmente algo tiene que ver también en las circunstancias. Hablemos un poco del futuro y en líneas generales del futuro de Abafi. Estáis ya para celebrar esta segunda jornada, el día 19, pero ¿hay otros proyectos para después de las jornadas? Sí, normalmente nosotros el día 12 de mayo siempre es el Día Mundial de la Fibromialgia. Siempre hacemos un acto, estamos en los hospitales por la mañana, Consellería de Sanidad, en fin, en muchos sitios, dando divulgación, haciendo visible lo que es la enfermedad. Y luego pues tenemos un acto en la Consellería de Sanidad, tienen las autoridades correspondientes y siempre hay la ponencia de algún médico que nos explica sobre su especialidad, cómo afecta la fibromialgia al día a día. María Dolores Ruano, vicepresidenta de Abafi, muchísimas gracias y que vaya bien esa segunda jornada. Pues muchas gracias.